El pebetero era Edson Arantes de Nacimento, Pelé, pero su salud no le permite. Este es el comunicado oficial. Queridos amigos, solo Dios es más importante que mi salud. En mi vida he tenido fracturas, cirugías, dolor, hospitalizaciones, victorias, derrotas y siempre he respetado a los que me admiran. La responsabilidad de las decisiones es mía. Por ello siempre he procurado no decepcionar a mi familia ni al pueblo del Brasil. En este momento no estoy en condiciones físicas para asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos. Como brasileño pido a Dios que bendiga a todos los que participan en este gran evento y termina en paz. Firma Pelé.